Buenas tardes, público de Puerto Plata, la gente que tuvieron más o menos pendiente a mi salud. Quiero informarle que yo me siento bien en recuperación. En base a lo que será el partido del domingo. No sé si iré a jugar, quisiera jugar, pero todo depende del entrenador. Físicamente yo me siento bien, pero el entrenador no sé, quiere tenerme en observación. Yo quiero jugar, pero mi salud está primero. Me he venido sintiendo bien, pero no sé para hacer un partido. Gracias a todas las personas que se preocuparon por mí, se lo agradezco de corazón y nada en la disposición y siempre dar lo mejor de mí. Gracias.